hola cómo te va en este vídeo te voy a enseñar cómo crear no solo turntable y cómo renderizar ese turntable sino también cómo animar propiedades de los materiales y esto te sirve para animar cualquier otra cosa también dentro de marmoset toolback 4 quédate vamos arrancando lo primero que tenés que definir es que querés animar en mi caso lo primero que voy a hacer es crear el turntable para hacer esto voy a darle clic derecho a cualquier parte en blanco del proyecto y voy a utilizar al turntable se va a agregar al final de todo mi proyecto y lo que tengo que hacer es crear una jerarquía lo que quede dentro de la jerarquía del turntable va a girar y en este caso lo que quiero que gire es únicamente el cráneo voy a arrastrar cráneo y me voy a fijar de que la línea verde este subrayado de preselección quede debajo del texto turntable 1 y voy a soltar de esta manera estoy creando la jerarquía de forma correcta el turntable ya está funcionando ahora necesito configurarlo y además poder ver la animación para esto voy a la solapa anime en play para ver que me encuentro en principio lo que voy a notar es que la animación es tal vez un poco rápida muy vertiginoso para mostrar un modelo en 10 segundos y que de vuelta a esta velocidad yo siempre recomiendo que los turntable no den los 360 grados en todo caso por ahí crear dos o tres planos de cámara con rotación a una velocidad más razonable para que se pueda apreciar el trabajo lo primero que quiero hacer acá es reducir la velocidad de rotación voy entonces a seleccionar turntable en la lista y me voy a encontrar con spin rate como lo indica acá esta es la velocidad y está configurada por la cantidad de grados que rota por segundo 36 grados por segundo es un poco mucho lo voy a bajar a 10 el spin rate vuelvo a hacer clic en play para ver el resultado esto es muchísimo mejor más razonable se llega a ver parte del frente medio frente del lado contrario y finalmente casi una vista lateral lo voy a detener el control s para guardar el próximo paso va a ser animar el canal emisivo quiero que el cráneo tenga este brillo apagado y que se vaya encendiendo a medida que gira y se apague para el final del vídeo para crear este efecto voy a revisar las propiedades del material la intensidad del mapa emisivo está configurada en este proyecto en 20 tengan en cuenta que el slider de intensity solo llega hasta 10 pero se pueden ingresar valores más altos a mano voy a dejar el valor en 0 y ya que estoy dentro de animate voy a darme un poquito más de espacio para trabajar en la línea de tiempo acá el timeline voy a desplegar default y esto que estoy desplegando el default es el material si se puede ver ahí claramente el material dice default si lo renombró por acá como se actualiza también en la lista de keyframes fotogramas clave y acá viene el procedimiento de crear los fotogramas clave para animar estos valores el primer paso va a ser buscar en el material dentro de aquí frame la propiedad que quiero animar voy al canal emisivo voy hasta la propiedad intensity y acá puedo ver la línea de intensidad en 0 el valor está en cero a partir de este momento voy a habilitar el modo de creación automático de fotogramas lo voy a activar y va a pasar lo siguiente no se va a crear un fotograma de forma automática en 0 para hacer esto bien puedo o hacer clic en la llave que está acá o cambiar el valor de intensity a 1 digamos y volverlo a ponerse haciendo clic en la en la llave ya tengo un fotograma clave en 0 el tiempo 0 con la intensidad en valor 0 ahora me adelanto en la posición de tiempo porque acá por ejemplo a los 3 segundos quiero que ya esté al máximo entonces puedo subir la intensidad con el deslizador o ingresar 20 por ejemplo y presionó enter y acá se puede ver la curva adelanto nuevamente el tiempo y a medida que voy llegando al fotograma final devuelvo density a 0 voy a poner play para probar el resultado una maravilla y quedó más lindo que no bueno no hay mucho más que ver excepto cómo hacer el renderizado final en este caso el render lo voy a querer utilizar para una historia de instagram y voy a usar la relación de aspecto 9 16 es decir la típica pero vertical el primer paso sería revisar en la cámara que esté habilitado el recuadro de seguridad en las opciones de cámara busco safe frame y lo activo ahora sí en render voy a buscar en la opción de image output voy a cambiar la resolución al revés la resolución en image output va a ser sólo para que se actualice el recuadro de seguridad porque hago esto porque en la resolución en la configuración de vídeo no me actualiza el recuadro de seguridad de esa manera voy a escribir acá primero 1080 y luego 1920 acá podemos ver una actualización en la relación de aspecto y para manejar esto de una forma más cómoda vuelvo a la solapa default y con la ruedita me alejo un poco mi proyecto tiene configurada la profundidad de campo voy a hacer clic con la rueda con el clic central para que se actualice la distancia de foco y guardo podría probar el anime y de darle play por las dudas para asegurarme de que nada queda fuera del encuadre y acá si estoy viendo que a medida que el cráneo rota en el otro sentido es en sentido contrario a las aguas de rojo queda fuera del recuadro entonces le doy un poquito más de espacio vuelvo a probar y ahí no se escapa nada ahí está control s y el último paso es configurar la salida de vídeo es muy importante notar que en la configuración de vídeo la resolución también la tengo que invertir para que salga vertical por esto en resolución voy a ingresar 1080 x 1920 recuerden que estoy haciendo el render específicamente para publicar una story de instagram o en un reel así que eso es todo en realidad el próximo paso es hacer clic en render vídeo y esperar este render va a tardar aproximadamente 4 minutos y la verdad que es rapidísimo son 250 renders 250 fotogramas en relación en resolución full hd pero invertida la verdad que cuatro minutos es rapidísimo bien espero que te haya gustado el vídeo ahí te muestro el resultado final y nos vemos en la próxima chau en la próxima chau